Hoy, en mi cuenta final, todo se mantiene, seguirá vigente el precio del pasaje y combustible, probablemente. ¡Pollitos en fuga! Supermercados van quedándose sin stock de huevos. Sillas antivoladoras, Batman. Medida de seguridad en convención liberal. Segura, segura, si son las sillas, no seguras, el cintillo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuenta Final. En esta noche del día lunes, un día hermoso, en donde no hubo problemas, en donde, por supuesto, tampoco hubo noticias negativas para comentar. Hoy es todo lindo, hoy es todo positivo, y no es porque Carmiña no está al contrario. ¡No, no, no! No empiecen ya otra vez a tirarle bombas a Carmiña, a quien enviamos saludos, por supuesto, en esta noche. Bueno, y como siempre, viniendo al rescate, Pedro Farinha hoy apareció, después de mucho tiempo, también con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien, y estoy también con tu yo del pasado, Sería, ¿verdad? Sí, vos sos el yo del futuro, y ya está contigo en este programa, tu yo del pasado. O sea que él va a ser así, más o menos... Y no va a tener tanta plata, pero va a llegar a... Sí, cerca, ahí cerca. La plata es lo que quiero. Está con nosotros el señor Álvaro Rojas, periodista. Preséntelo, por favor, señor. Con ustedes, el Latin Lover de Fernando de la Mora, el hombre que tiene el jopo más alto que el precio del combustible. ¡Álvaro Rojas! ¿Cómo estás, Álvaro? No les esperan todavía el saludo de Carmiña, tienen que practicar un poco más. No, 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 hace falta, porque tu jopo lo dice todo. No, 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 voy a dejar acá como una sugerencia en el lugar de Carmiña para que pueda... Te podemos hacer la pregunta que está preparando Pedro. No, 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 ese sí podemos dejar pasar. Por adelante, pero... Ya que querés, como Carmiña, te vamos a hacer como Carmiña. No, no, ese sí le puedo tolerar y podemos dejar pasar. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Cómo estás, señores? Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes mi jopo cada vez más alto, y la idea es que pueda sobrepasar esta distancia. Ok, perfecto. Johnny Bravo. Johnny Bravo, ¿cierto? En sus mejores épocas. Álvaro, tú hoy corriendo detrás de los camioneros, detrás del presidente de Petropark, que aparte de hacer campaña política, está ahora también tratando de conseguir cupos de combustible para los trabajadores. Qué locura todo lo que pasó. Vamos a hacer un resumen, por supuesto, de todo eso, pero ¿sobreviviste, Álvaro? Sobrevivimos y lastimosamente no pudimos conseguir toda nuestra tarjetita. Ah, bueno. Estaban ofreciendo tarjetita con un 400. No, Denny, Nietzsche está comprando todo en cordillera, pero eso podemos hablar después. Para que se desactive ya esta cuestión, pero vamos a estar pendientes, vamos a ver. Pendientes de él, ¿vale? No, no, de la reunión, por ahí si nos toca, bienvenido sea. Y vos sos trabajador también. También, también. Aunque no se vea tu trabajo. Trabajador del volante, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de los problemas de esta jornada. Adelante, por favor, la zona sin filtro. Siempre por adelante, nunca por atrás. Zona sin filtro, cuenta final. Estamos con el tema uno. Los Álvaros o los Octavos de la noche. Todo se mantiene. Seguirá vigente el precio del pasaje y combustible. El país amanecía con movilizaciones y cierres intermitentes en varios puntos, como medida de fuerza para que bajara el precio del combustible. En respuesta a los reclamos, Petropar propuso subsidiar el diésel, ya que afecta a los productos de la canasta básica familiar. El otro diésel, el que interpreta a Toretto, estaría orgulloso de Petropar porque pensaron en la familia. Así, por lo menos hasta abril, más o menos, se mantendría el precio del combustible. Bueno, y la aclaración es que Petropar es el que va a mantener el precio del combustible porque algunas empresas privadas, algunos emblemas van a subir seguramente en esta semana. Pero el libre mercado finalmente es lo que prima, ¿verdad? Así es que van a tener que verse ajustados también en cuanto a ganancias seguramente durante esta semana. ¿Qué es lo que va a pasar con este tema de las movilizaciones? ¿Qué va a pasar también con la suba del combustible? Que se disparó el precio y yo creo que no lo podemos evitar como no somos productores, como no tenemos una reserva tampoco muy amplia. El país va a tener que sufrir una nueva suba del combustible. Están hablando de un fondo que, por supuesto, requiere de un crédito de 100 millones de dólares a través del CAF, que va a servir como un fondo compensatorio para cuando la situación del combustible vaya por las nubes, como ahora, o para cuando también haya una bajante muy importante del combustible. Ese fondo se va a ir nuevamente compensando. La propuesta del gobierno se va a analizar seguramente en el Congreso Nacional. Esto no es algo inmediato. No es que el día de mañana, señora, señor, van a aprobar y ya va a estar vigente. A pesar de que Petro Parque dice vamos a poder atajar un poquitito hasta el mes de abril. No sé hasta cuándo y no sé qué es lo que vamos a tener en estas próximas horas también de movilizaciones porque anuncian bloqueos en todo el país nuevamente. Para todo el país. Asimismo, Gustavo, y bueno, hay que tratar de ver el lado bueno. Por lo menos dos meses, dice Petro Parque, va a poder aguantar sus precios. Y otra de las cuestiones también que justamente la ciudadanía se preguntaba al día de hoy. Está bien, van a subsidiar lo que es el diésel tipo 3, el diésel común, pero también está la gente que utiliza la nafta en todos sus octanajes. ¿Qué pasa con esa gente? Necesariamente va a tener que optar por la bicicleta. Y no digo eléctrica porque eléctrica ya debe ser muy avaricioso. Entonces, ¿qué pasa con esa gente de repente que no utiliza ese tipo de combustible? Prácticamente el gobierno le termina dando la espalda. Acá habría que evidentemente ver una solución que por lo menos pueda llegar a un mayor porcentaje de la población. Y como decía, Gustavo, así como está la cuestión, yo creo que este tema de las movilizaciones no va a parar. Y enhorabuena porque justamente el comentario siempre es, sube todo y como que la gente no hace nada. Pero en esta ocasión, como las uvas ya son tan insostenibles y golpean tanto, evidentemente hacen que la gente no tenga otra que salir a las calles. Y muchos conductores, inclusive, se muestran muy tolerantes con las movilizaciones que están realizando. Sabemos que, por ejemplo, cierran o bloquean las calles justamente en horas pico, en horas de mayor circulación. Pero hay mucha gente que se muestra muy tolerante, Gustavo, porque al fin y al cabo es una medida que se está haciendo en teoría para que pueda beneficiar a toda la gente, a toda la población. Y bueno, ¿qué van a hacer? Te van a decir algunos, ¿verdad? Más que manifestarse, otros tener que aguantarse lo que fue hoy el escándalo del tránsito. Encima que hay problemas con el transporte público, que según el Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de Transporte, no es una regulada, sino que es un problema. ¿Cómo es que le dicen? Una alta demanda. Sobre demanda. Sí, esa es la palabra. Sobre demanda de pasajeros. Supuestamente por culpa de la gente es que hay problemas en el tránsito. La gente retiene la culpa. Imagínate. ¿Por qué es lo que no se quedan en sus casas? ¿Para qué es lo que salen? Van a poner mañana 50 ómnibus de pasajeros, de transporte, de parte del gobierno. Y no sé, Gustavo. Supuestamente, supuestamente. Ahora, ellos dicen, no hay regulada, pero vamos a poner colectivos. ¿Y después? ¿Aupay? No sé cómo queda esta cuestión. No sé ni si van a poner, me muestro muy escéptico. Permitime, Gustavo, tomar esa postura. Yo no sé si escéptico. La gente va a empezar a quemar micros. Ahí le van a ir por el escepticismo ahora. Van a tener que sacar de donde sean prácticamente los buses. ¿Y por qué no compran auto? ¿Perdón, Carmiña? ¿Por qué no compran un auto y ya está? De alta gama, por ejemplo. Ay, Dios mío, Gustavo, un auto de alta gama en este país, ¿verdad? Ay, vos tenés cuatro, Gustavo. Bueno, síguente tema, por favor. Ay, chicos, chicos, vamos. Pollitos en fuga. Supermercados van quedándose sin stock de huevos. En una típica medida, algunos supermercados ya empezaron a limitar la cantidad de planchas que puede adquirir una persona. Hasta dos huevos nomás. La causante de esta crisis no es precisamente una huelga de gallinas, sino el contrabando que produce el cierre de granjas y un eventual incremento de precios en coincidencia con la llegada de la Semana Santa a la caravana. En estos tiempos, sin dudas, comer tortilla ya es un lujo. Tortilla. Álvaro, vos come tortilla. Sí, sí, comemos, comemos. El huevo es... ¡Ah, qué huevo! ¡Ah, qué huevo! ¡Cuidado, cuidado! Es un alimento muy importante. Es un alimento muy importante. ¿Medio crudo? No, no tiene que estar bien. Bien, bien cocinado. ¡Ay, mira, azúcar! ¡Qué divino! No, de hecho, el huevo es un alimento sumamente importante en la alimentación diaria de las personas. Y bien estabas diciendo, Pedrito, una situación totalmente atípica, la que estamos atravesando. Y me parece nomás medio simpático eso de limitar la cantidad de planchas de huevo, ¿verdad? Porque bien se puede ir un grupo, qué sé yo, una familia de cinco integrantes. Ahí está. Va primero el papá, trae la plancha, va la mamá, trae la segunda plancha. Es necesaria tener tantas planchas teniendo en cuenta también lo que va a ser la Semana Santa. Pero bueno, desde este sector esperan que esta situación se pueda normalizar en las próximas semanas y esperemos que así sea, ¿eh? Esperemos que así sea porque evidentemente esto va a repercutir nuevamente en que haya un aumento de los precios y ya estamos cansados, señor y señora, de los aumentos que se vienen y por lo visto van a seguir viniendo, Gustavo. Sí, es un grave problema, es la falta de huevo, che. Imagínate lo que le pasó a Cerro frente a Olimpia. No, 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 pero en serio. Teníamos que terminar en eso. Desde Pedro, ardió la hora chiquiarse, se quedó como... Ay, sin ya la gallega y chiquiarse. Pero bueno, no tiene nada que ver. La faltante de huevos en los supermercados y en los centros de distribución se venía viendo desde hace ya un buen tiempo. Permitime dudar de si esto es realmente una medida por falta de producción o si es que están especulando un poquitito ya que llega Semana Santa, ¿verdad? Yo pues siempre soy mal pensado. Creería que más bien viene por ahí de que empezaron a subir todos estos precios de estos insumos y después, como por arte de magia, seguramente cuando más se acerque el mes de abril va a aparecer en cantidad el huevo, pero a un precio elevado. Yo no te puedo creer que estén vendiendo a 30.000, 35.000 en algunos supermercados cuando hace poco costaba 17.000, 18.000, 20.000 una plancha de 30 huevos. Pero bueno, el problema que hay también es del contrabando que afecta al sector productivo nacional. Contra eso sí que no hay huevoforma porque si le preguntan al ministro de anticontrabando está en otra cosa, está mirando por otro lado por si se llevan productos paraguayos a Brasil y no, mira lo que está ingresando de la Argentina o lo que está ingresando desde el Brasil que está fundiendo el mercado paraguayo. No estamos dimensionando este problema. Para evitar un conflicto grande, decía en su momento. Imagínate cómo están vendiendo acá en Puerto Elsa, allá en Ciudad del Este, así que ni qué decir, en balsa te meten. No, una trompada es sinceramente para la ciudadanía y después se van y lo más simpático de todo es que rematan por los más chicos, ¿verdad? Siempre es la historia que se repite, los cargamentos pasan como tren, pero ahí a niña fulana que está ahí tratando de salir adelante le incautan todas sus pequeñas mercaderías que tiene. Bueno, vamos al siguiente tema, por favor. Lamentable, ¿eh? Con los hueveros de la noche ya estamos. Tema 3. Sillas antivoladoras. Medida de seguridad en convención liberal. El polideportivo de CACUPé se preparaba para recibir a los convencionales liberales a fin de concretar los acuerdos electorales. Pero teniendo en cuenta los incidentes que terminaron en una batalla campal en el 2017, esta vez se decidió asegurar con un cintillo las sillas de plástico. Una peculiar medida para evitar que de vuelta sean arrojadas. Aunque ni bien empezó el acto y los cintillos ya fueron desatados. La cena no. ¿Dónde está la moral? Bueno, bastante pintoresca fue esta convención del Partido Liberal Radical Auténtico, por eso que veíamos recién en imágenes. Redes para evitar que desde las gradas puedan tirar cosas. Y también abajo las sillas que estaban atadas, de algún modo, unas a otras. Incomodando muchas veces también a las personas. No sabes lo incómodo que va a ser entre 500 personas estar ahí abajo, uno al lado, tú y yo con el calor que hacía ayer también a la hora de la convención. Lo cierto es que el PLRA definió en esta convención que van a optar por una concertación para las próximas elecciones del 2023. Y también, algo importante, la interna del Partido Liberal Radical Auténtico terminó, por supuesto, también apareciendo ya con un Efraín alegre cada vez más. Triste. Alejándose y triste seguramente, señor Efraín, de dejar el Partido Liberal Radical Auténtico, porque si bien es cierto, en las últimas elecciones internas Efraín salió ganando, todo el directorio, o prácticamente la mayoría del directorio, está en su contra. ¿Cómo va a solucionar este problema? No lo sabemos. Lo cierto es que aparecieron algunas figuras de la oposición que quieren ser candidatas a la presidencia. Katia González, apareció también Soledad Núñez, apareció Esperanza Martínez, Giovanna Ortega y otras figuras que de a poquito se asomaron. Creo que Martín Burr también dentro del Partido Liberal. Es otra de las figuras que va asomando. Voy a presentar ya su precandidatura, Álvaro. Y bueno, las convenciones del Partido Liberal ya nos tienen acostumbrados prácticamente igual a un partido de fútbol que termina en un mosquete de aquello, nada más que esta vuelta aparentemente se pudo controlar un poquitito más las cuestiones, ¿verdad? Como decía Gustavo, sataron las sillas desde un principio, después terminaron desatando todo, pero en fin, finalmente no pasó a mayores. Y también otra cosa que agregar, Gustavo, a lo que mencionabas, rechazaron el balance general también de Efraín Alegre y esto evidentemente fue lo que motivó a que los Efrainistas terminen abandonando e incidentando esta convocatoria por parte del PLRA. Y tienen que realizar una audiencia, tienen una auditoría externa justamente al balance porque se le acusa de un faltante de miles de millones de guaraníes. Así que está complicado el futuro del PLRA, Gustavo, con esta división fuerte que se tiene dentro del partido de oposición que ocupa el segundo lugar luego del partido colorado. Es así, pero me gustaría hablar con el presidente Morau, ya que hace rato no aparece y no habla con nosotros. Presidento, usted tiene algo que decir, ¿no? Muchas gracias, querido Enrique, querido Carlos Gómez. Vos sabés que cada uno de nosotros trata de luchar contra las magias. La ruta de la verdad, una ruta que le ayuda muchísimo a mucha gente. Que en el interior no podía llegar hasta su puesto de trabajo, hasta su cultivo, hasta su cosecha, hasta su hermana. Así que le agradecemos a cada uno de los paraguayos que sigue creyendo en nuestro proyecto, este proyecto que va a llegar muy lejos. No, pero esperá, no, porque lo que estamos diciendo es que nadie cree más en tu proyecto. Esperá, no, porque escuchá, no, un poco. Presidente de la República conectiva en patrón. Bueno, vámonos, vaya a la pausa, por favor. Así que la verdad, pausa, pausa, gran periodista, transparente, objetiva, Horacio Enrique, Carlos Gómez. Espero que cuando se casen, inviten también. Y continuamos luchando contra la corrupción, contra todo tipo de impropelios. Por favor, sí, no. Esta lucha es intensa. Pasó toda la pausa y yo iba hablando. No hay que dormir, hay que seguir adelante. Estamos luchando con los amigos del norte. No, pero Ana, yo me quiero ir a dormir. No sé si vos te querés quedar, presidente Morado. Quédate nomás, pero vamos primeramente a hablar de otras cosas interesantes y después volvemos contigo. Para que se despía. Sí, por favor. Adelante. Recuenta final. Tema 1, por favor, información dinámica. Un ingeniero agrónomo fue designado como nuevo ministro de educación y siempre estamos innovando. Queremos gente de otra mirada. No sé qué va a hacer crecer, si van a hacer crecer los enanos ahí en educación o qué, pero lo cierto es que el nuevo ministro, aparte de ser ingeniero agrónomo, Álvaro es una persona técnica. No hay que ser malo. Lo bueno, Gustavo, es que estaba escuchando que le estaban entrevistando el día de hoy y mencionaba él que viene de una familia de educadores. Sí. O sea que no sean así, en la mesa sí o sí tocan temas de educación, así que tan ajeno a esa área no es. ¿Cómo se llama el ministro de educación que asume? A ver si sabes. El ministro, te digo, Nicolás... Maduro. A ver, hizo apellido. Me voy a jugar. Repeto. Zárate. Zárate. Ricardo Zárate. Ricardo Nicolás Zárate. Hijo de Zárate. Ya no decían hoy. Decían que sí. Es una persona que tiene una educación bastante interesante. En su momento en el Ministerio de Agricultura estuvo y tuvo algunas denuncias, por supuesto, de hechos de corrupción que nunca se probaron. Hay que ser sinceros también. Pero dentro de su preparación está también la educación. Vamos al siguiente tema, por favor. Ahí está, Carmina. Por favor, el siguiente tema de este programa. Anuncien refuerzo de 50 buses con servicio gratuito. Vamos contigo, Álvaro, desde los buses. Y más vale, Che, más vale. Yo, como le decía a Gustavo, me muestro un poco escéptico de que realmente salgan 50 buses a tratar de dar una solución a la gente. Pero con que salgan, yo creo, 10 buses ya puede que cause algún tipo de beneficio a la ciudadanía. Esperemos que. Encima dicen que va a ser gratis. Así que, si es gratis, hay que dudar. Hoy me ha beso. Vi ahí Luque, por ejemplo, en la lista. Es una injusticia, señora Mabel. Usted debería de protestar ante esta situación. La gente de Luque tiene identidad y son discriminados por el grupo carcista. Exactamente, porque ya somos otra república. Por eso no pusieron ningún bus que venga de Luque. Estamos. Yo ya hablé todo en el bloque anterior del tema del transporte de mañana. Transporte. Pero me gustaría, ya que es un conocedor del tema, señor Benjamín Livieres, ¿Usted qué sabe acerca del transporte público? Paupérrimo, paupérrimo sistema neófito insoslayable de una fisionomía estructural donde un urbanista no pudo hacer un lineamiento para que seamos homo sapi ni no ni redentales. Bueno, muchas gracias, señor Benjamín. Vamos al siguiente tema, por favor. Vamos al tema tres, gracias. Rusia y Ucrania volverán a conversar el martes. Bla, 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 pum, 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 pin. Bueno, mientras Rusia habla de posible diálogo, continúa bombardeando, por supuesto, Ucrania. Y mientras estamos viendo muertes civiles que ya no se pueden sostener. El caso de esta mujer embarazada, que fue un símbolo del ataque que se había perpetrado a un hospital y murió finalmente en estas últimas horas, es algo que muestra al mundo la brutalidad de una guerra. Sin duda alguna, Gustavo, creo que yo, creo que yo, o sea, creo yo que justamente esto es algo que el mundo está pidiendo a gritos que puedan llegar ya a un acuerdo, aunque está difícil, Gustavo, por la posición principalmente que tienen ambos países, pero en cuanto a las destrucciones que se van registrando, la cantidad de personas que perdieron la vida y todo lo que conlleva eso también a nivel global, no solamente en esa parte del mundo. Estamos hablando acá, justamente nosotros estamos sufriendo también algunas consecuencias de la guerra, como es el incremento del petróleo. Así que creo yo, Gustavo, y creo que todos también esperamos que puedan lo más pronto posible acabar con esto. Pero así como está la cuestión, no sé cómo, Gustavo. No, y Estados Unidos y Rusia están recurriendo a China, que es un actor externo que podría tener muchísima relevancia. No sé nomás si para bien, ¿verdad? Por lo menos hoy estuvieron algunos representantes de los Estados Unidos reunidos con representantes también de ese gobierno buscando una intermediación, porque ayer aparecieron informaciones de que Rusia también estuvo recurriendo a China para pedir una ayuda, pero para el combate. Ahora, ¿cuál de las opciones será que China se va a mantener al margen? Cosa que no creo. Y no creo tampoco yo, ¿eh? No creo tampoco yo. No, vaya a ver cómo está el tema. Bueno, antes de irnos, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, esta tarde estaba solicitando, o mejor dicho, comunicando su ausencia en los próximos días en nuestro país, a raíz de que un familiar político, en este caso, se encuentra aparentemente en grave estado de salud en Sao Paulo, Brasil. Este es el documento que presentó ante el Congreso de la Nación. Señor presidente, dice en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Paraguay, con sumo agrado me dirijo a vuestra honorabilidad, con el objeto de comunicar que viajaré a la ciudad de Sao Paulo, República Federativa del Brasil, del 14 al 16 de marzo de 2022, por motivos particulares. Dios guarde a vuestra honorabilidad, Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Esto, evidentemente, va para el presidente del Congreso Nacional. Aparentemente, un familiar muy cercano de la Primera Dama de la Nación. Su suegra estaba mencionando. Exactamente, está en grave estado de salud. Y bueno, el presidente, por supuesto, viaja como para acompañar a su esposa en este difícil momento. Yo sé que pueden haber críticas de todo tipo, que en un momento en donde hay problemas con el precio del combustible, con manifestaciones, con problemas económicos y todo lo demás. Pero no se puede evitar, es la familia. Al menos yo en eso no estoy de acuerdo con las críticas que estaba recibiendo el presidente de la República. Pueden hacerle todo tipo de críticas, pero se trata nada más y nada menos que de la madre de su esposa. Y estas cosas, ¿vos, ha gustado que se dan? O sea, nadie, tampoco se da un aviso nada más, se da de repente y bueno, es la situación que le toca ahora al presidente de la República. Y yo también considero válido, siendo que es un familiar bastante cercano. Es así, momentos muy difíciles le tocó a la primera dama en estos últimos años. También lo ha ocurrido con su familiar en los Estados Unidos. Pero bueno, así son las situaciones finalmente. Totalmente. Termina el programa, ¿qué hacemos? Mucha fuerza para... Ya tenemos que irnos, señora Magel. ¿Usted quiere decir algo más antes de irnos? Ay, vamos ya rápido que este programa se tiene que ir. ¿Por qué no le dieron espacio al querido Efraín, un demócrata? Bueno, muchas gracias, ya nos vamos entonces. Muchas gracias por el espacio. Que disfruten, chacho. Como iba diciendo, cuando yo sea presidente, el combustible y la ANDE va a ser gratis.